Cartas del diablo a su sobrino. D.C.S. Lewis. Carta número 10. Mi querido Orugario. Me encantó saber, por Tripabilis, que tu paciente ha hecho varios nuevos conocidos muy deseables y que parece haber aprovechado este conocimiento de forma verdaderamente prometedora. Supongo que el matrimonio de mediana edad que visitó su oficina es precisamente el tipo de gente que nos conviene que conozca. Rica, de buen tono, superficialmente intelectual y brillantemente escéptica respecto a todo. Deduzco que incluso son vagamente pacifistas, no por motivos morales, sino a consecuencia del arraigado hábito de minimizar cualquier cosa que preocupe a la gran masa de sus semejantes. Y de una gota de comunismo puramente literario y de moda. Esto es excelente y parece haber hecho buen uso de toda su vanidad intelectual, social y sexual. D.C.S. Lewis. Porque el hombre no se da cuenta de ella totalmente y para cuando lo haga, ya habrás hecho difícil la retirada. Sin duda, muy pronto se dará cuenta de que su propia fe está en directa oposición con los supuestos en que se basa toda la conversación de sus nuevos amigos. D.C. Lewis. D.C. Lewis. No creo que eso importe mucho. D.C. Lewis. D.C. Lewis. D.C. Lewis. D.C. Lewis. D.C. Lewis. D.C. Lewis. los mortales tienden a convertirse en lo que pretenden ser. Esto es elemental. La verdadera cuestión es cómo prepararse para el contraataque del enemigo. Lo primero es retrasar tanto como sea posible el momento en que se dé cuenta de que este nuevo placer es una tentación. Como los servidores del enemigo llevan dos mil años predicando acerca de el mundo, como una de las grandes tentaciones típicas, esto podría parecer difícil de corregir, pero afortunadamente han dicho muy poco acerca de él en las últimas décadas. En los modernos escritos cristianos aunque veo muchos, de hecho más de los que quisiera, acerca de manmón, veo pocas de las viejas advertencias sobre las vanidades mundanas, la elección de amigos y el valor del tiempo. Todo eso lo calificaría tu paciente probablemente de puritanismo. Puedo señalar de paso que el valor que hemos dado a esa palabra es uno de los triunfos verdaderamente sólidos de los últimos 100 años. Mediante ella rescatamos anualmente de la templanza, la castidad y la austeridad debida a millares de humanos. Antes o después, sin embargo, la verdadera naturaleza de sus nuevos amigos le aparecerá claramente y entonces tus tácticas deben depender de la inteligencia del paciente. Si es lo bastante tonto, puedes conseguir que sólo se dé cuenta del carácter de sus amigos cuando están ausentes. Se puede conseguir que su presencia barra con toda crítica. Si esto tiene éxito, se le puede introducir a vivir como muchos humanos que he conocido, que han vivido durante periodos bastante largos dos vidas paralelas. No sólo permanecerá, sino que será de hecho un hombre diferente en cada uno de los círculos que frecuente. Si esto falla, existe un método más sutil y entretenido. Se le puede hacer sentir auténtico placer en la percepción de que las dos caras de su vida son inconsistentes. Esto se consigue explorando su vanidad. Se le puede enseñar a disfrutar de estar de rodillas junto al tendero el domingo, sólo de pensar que el tendero no podría entender el mundo urbano y burlón que habita él la noche del sábado y recíprocamente disfrutar más aún de la indecente blasfema sobremesa con estos admirables amigos pensando que hay un mundo más profundo y espiritual en su interior que ellos ni pueden imaginar. ¿Comprendes? Los amigos mundanos le afectan por un lado y el tendero por otro. Y él es el hombre completo, equilibrado y complejo, que ve alrededor de todos ellos. Así, mientras está traicionando permanentemente a por lo menos dos grupos de personas, sentirá, en lugar de vergüenza, una continua corriente subterránea de satisfacción por sí mismo. Por último, si falla todo lo demás, le puedes convencer desafiando a su conciencia de que siga cultivando esta nueva amistad con la excusa de que, de alguna manera no especificada, le está haciendo bien por el mero hecho de haber y de beber sus cocteles y reír sus chistes y que dejar de hacerlo sería mojigato, intolerante y, por supuesto, puritano. Entre tanto, has de tomar, claro está, la obvia precaución de procurar que este nuevo desarrollo le induzca a gastar más de lo que puede permitirse y abandonar su trabajo y a su madre. Los celos y la alarma de esta y la creciente evasividad, brusquedad del paciente, serán invaluables para agravar la tensión doméstica. Tu cariñoso tío, Scrutopo.